¿Qué pasa con la enfermedad de ELA? De esta forma, el reto de echarse agua helada por encima llegó a Nerva de la mano de sus hermandades, San Bartolomé, Gran Poder, San Antonio, Santa Ana, San Juan, la Reina de Los Ángeles y la Asociación Medalla de la Virgen Milagrosa, para continuar su rumbo hacia el conocimiento de una enfermedad, la esclerosis lateral amióstrófica, enfermedad neurodegenerativa inexorablemente progresiva, que afecta sobre todo a adultos de entre 40 y 70 años y entre un 5 y 10% en personas jóvenes y de mediana edad hasta ahora olvidada y mortal. Con los responsables de todas esas hermandades convocantes tuvimos oportunidad de hablar. Bueno, pues hablamos con el hermano mayor de la hermandad de San Bartolomé, que se puede decir de vosotros partió esta idea, aunque están englobadas todas las hermandades, ¿no, Aria? Partió más bien de la hermandad de Gran Poder, de Pili, y nos lo comentó a nosotros y nosotros ya nos pusimos en contacto con todas las hermandades y yo creo que a nivel de que estemos todos juntos yo creo que ha sido un éxito, que por lo menos estamos participando y estamos todos representados. Muy bien, bueno, es un evento que se va a desarrollar prácticamente a lo largo de todo el día de hoy, ¿no?, al mediodía, pero ¿hay un momento concreto en el que ya estáis preparados para que colectivamente os arrojéis ese cubo de agua helada? En el momento que esto empiece a animarse, que tenga buena animación, pues yo creo que estaremos todos ahí dispuestos a mojarnos, a hacer una causa común y que estaremos todos los hermanos mayores y que estaremos todos ahí disfrutando de ese momento. Bueno, qué bueno, ¿no?, que todas las hermandades al unísono estén con esta causa, que lo merece de por sí, quiero decir, pero que la predisposición que han puesto las hermandades desde el principio es ciertamente loable, ¿no? No, hombre, bajo mi punto de vista es incomiable, o sea, esto no se ha hecho nunca, es la primera vez que todas las hermandades no decidimos organizar algo en común y, bueno, es increíble, vamos, y la respuesta de los demás, chapó. Bueno, la mañana ha empezado flojita, ¿no?, entre otras cosas porque amenazaba lluvia, que al final no sé dónde está la lluvia, aparecerá, dicen, a lo largo del día, pero ha empezado un poquito flojita la cosa, pero vosotros esperáis que esto tenga respaldo. Bueno, nosotros esperamos que esto tenga respaldo. Nuestra intención era hacerlo todo aquí en la parte de fuera de las naves de la rocalla, que lo que tú has dicho, la amenaza de lluvia no nos ha obligado a irnos dentro por precaución, pero, vamos, yo espero que de aquí a poco tiempo esto sea un éxito y veamos que el pueblo en el basta, la altura, y responde a un evento como este. Bueno, y está respondiendo la gente también con los donativos, porque no solamente es el hecho de echarse el agua por encima y ver lo que siente una persona que padece esa enfermedad, al menos ínfimamente, sino aportar económicamente, ¿no? Sí, hay gente que no pueden venir, han hecho su aportación económica, o sea que respecto a eso, muy bien, muy bien, muy bien. Y decir que no hace falta mojarse, sino que con venir y colaborar con la barra y colaborar aquí con nosotros es suficiente. Sí, porque habéis abierto esto un poco más, ¿no? Veo que hay barra, veo que la gente se está tomando su refresquito o su cervecita, en fin, que habéis abierto el abanico bastante, ¿no? Hombre, le damos posibilidad a la gente para ayudar, para colaborar, porque hay gente muy reacia en mojarse, en tirarse el cubo de agua, y entonces hemos dado más opciones para que todo el mundo colabore, que es la barra, se está haciendo una paella por el cocinero que tenemos siempre agregado con nosotros, y hemos abierto un abanico más amplio para que la gente tenga muchas opciones o más opciones de colaborar con nosotros. Bueno, y regaláis esta camiseta de Fundela, y además con el Logan que me encanta, Nerva se moja por Elela, a cambio de esos cinco euros, ¿no? A cambio de esa aportación. Exactamente, hemos hecho estas camisetas, en colaboración con Fundela, y nada, esperamos que todo el mundo salgamos de aquí, si no mojamos, por lo menos con la camiseta. Bueno, la camiseta va a venir genial, ¿no? Porque una vez que se mueve uno, a ver qué se pone después, ¿no? O sea que, a cambio del cubo de agua, la camiseta va a venir genial para después cambiarse. Viene de luego, por lo menos ya te puedes poner algo. Bueno, Aria, ya para ir finalizando, el paso que ha realizado, las cinco hermandades, creo que son cinco en nuestro municipio, al unísono, habla de la fuerza que tienen las hermandades de nuestro municipio. ¿Este es un primer paso para otras posibles colaboraciones, para ampliar otros campos, para mostrar la solidaridad que Nerva siempre lleva dentro? Hombre, a mí me gustaría que este fuera el inicio de algo bueno, grande y bonito, ¿no? Me gustaría que fuera el inicio de la colaboración de todas las hermandades y que veamos que no estamos solos para sacar los pasos a la calle, que no estamos solos para el día del acto, sino que colaboramos en más cosas. O sea, siempre se colabora y no se dicen que se colabora, no trasciende porque la verdad que se queda siempre en la parte de atrás de las hermandades, ¿no? Pero aquí nosotros colaboramos, no solo es sacar la imagen, sino colaboramos con el Comedio Social, todas las hermandades, se colabora con Cáritas. Esto, para mí, es una gran idea y ya lo vuelvo a repetir, que estemos las cinco hermandades y ojalá esto sea algo bonito y algo que el día de mañana podamos tener a gala de que estamos todas las hermandades juntas y que podemos hacer grandes cosas. Pues nada, muchas gracias y para adelante. A ustedes por vuestra colaboración y nada, ya sabemos que os tenemos siempre a mano y agradeceros que estéis siempre al lado de todas las hermandades y al lado nuestro. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos ahora con Esperanza Luque de la hermandad de San Antonio. Oye, había que estar aquí, ¿no? La ocasión lo merecía, ¿no? No hay más remedio, hay que echar una mano y apoyar todo lo que se haga. Imagino que no lo pensáis ti ni dos veces cuando lo plantearon, ¿no? No, no, no. Tuvimos una reunión y dijimos que sí de primera hora. Bueno, Esperanza, ¿tú conocías esto de Lela? No, yo no sabía nada. Verás, yo lo de la esclerosis múltiple, esas cosas sí se suele, pero esto no sabía nada hasta que no lo explicaron. Parece mentira como hasta que no trasciende a la opinión pública, hasta que no se le da notoriedad, publicidad, uno desconoce por completo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y personas incluso de nuestro mismo pueblo que lo padecen, ¿no? Y personas que son conocidas y que saben que tienen algo pero no saben exactamente lo que es. Y hasta que no tocas el tema y te metes a fondones, no saben lo que es. Yo creo que había que informar más. Bueno, ¿y aquí en qué consiste vuestra colaboración? ¿Arrimar el hombro, poner una mano o cómo estáis colaborando vosotros? Nosotros colaborando en todo. Estamos ahí para poner las tapas, las bebidas. Ayer se estuvo preparando todo, pusieron las mesas y lo prepararon todo. Y a colaborar y a trabajar y esperando que venga mucha gente. Bueno, ¿y vamos a atrevernos a tirarnos el cubo de agua por encima o qué, Esperanza? Yo me lo voy a pensar. Yo creo que lo importante es el donativo. Eso es, eso es, eso es. Yo es que el agua fría no se me da muy bien. Bueno, lo más visto es el cubo de agua que se está haciendo público en todas partes, pero atrás está el trasfondo de la donación económica que es más importante incluso. Lo importante es el donativo que se dé y ya está. Que luego al final nos remojemos porque estemos un poquillo animados. Pues bueno, mejor. Bueno, una causa conjunta que habéis iniciado las hermandades. Yo no sé si esto había pasado antes en nuestro municipio, ¿no? El que se unieran todas las hermandades para que sacaran un proyecto como este. No, para ayudar sin una cosa, no. Luego, nosotros sí es verdad que hace ya unos cuantos de años que estamos las hermandades más unidas en el pueblo. Y colaboramos unas con otras, pero en ayudarnos en nosotros, en nuestras actividades de las hermandades. Pero así una cosa que no es para las hermandades, en eso no hemos ayudado nunca, no hemos estado nunca juntas. Pero bueno, es la primera vez. Era una cosa que demandaba mucho el cura Servando, que además de pasear a las imágenes por las calles de nuestro pueblo, había que demostrar también otras virtudes que se tienen desde las hermandades. Y aquí está, ¿no? La primera oportunidad que se tiene y ahí estáis demostrándolo. Y además es verdad que fíjate la cantidad de gente de las hermandades y de las hermandades que traen gente de fuera también, que no son de las hermandades, que es lo importante. Bueno, una manera de poder enfocar también en el futuro proyectos en común, ¿no? Ya que os habéis tirado la piscina, por decirlo de alguna manera, que ahí estáis, ¿no? Todos. Ahí estamos, sí, verdad. Bueno, pues a ver si la cosa sale bien, ¿no? ¿Tú qué esperas? ¿Tien? Yo espero que sí, que venga la gente y colabore y ya está. Nos tomamos unas tapitas y una copita y para adelante. Bueno, Feranza, muchas gracias, venga. Venga, gracias a ustedes. Bueno, pues hablamos con Alfonso Rivera de la hermandad de San Juan, de la Asociación Pilulito 81. Vosotros sí que entendéis de esto de participación, desde luego. ¿Qué os parece la iniciativa? La iniciativa me parece estupenda. Es una más de las muchas que, bueno, vamos a decir afortunadamente, aunque sea una desgracia, pero bueno, se lleva a cabo aquí en nuestro pueblo. Sí es verdad que la gente cuando se hace una llamada de este tipo, la gente de Nerva es muy participativa, muy solidaria y suele acabar estos eventos. Bueno, y habéis estado todos a una, todas las hermandades, las cinco del municipio, no se lo han pensado ni una vez, ¿no? Desde que alguien dio la llamada o la voz de organizarnos en torno al evento este de Lela, pues la verdad es que hemos estado todos en muy buena sintonía, hemos tenido varias reuniones y todos hemos coincidido en lo mismo y bueno, por eso estamos aquí. ¿Tú personalmente conocías esto de Lela? Conocía otras derivaciones de esta enfermedad, como la esclerosis múltiple, que afortunadamente se puede paliar en cierta medida. Esta en concreto no la conocía, es mucho más agresiva, incluso terminal, pero bueno, vamos a intentar entre todos de recaudar lo suficiente o lo necesario para que puedan investigar nuestros científicos y lleguen a una nueva conclusión. Lo que alguien se tuvo que inventar, porque viene de Estados Unidos, para recaudar, tirarse un cubo de agua helada por encima, que viene a ser más o menos de la sensación que pueda tener una de estas personas en uno de esos ataques, pero fíjate en lo que es esa idea para el objetivo final, que es recaudar dinero para poder investigar, para poder paliar dentro. Ten en cuenta que cualquier cosa que hay de los americanos tiene éxito seguro, solamente marketing y publicidad, como los americanos no hay nadie. Lo del cubo de agua helada, dicen que es la misma sensación que experimentan estas personas en ocasiones cuando sufren esta enfermedad. Bueno, es un símbolo y si el adaptado del cubo de agua aquí a nosotros también significa recaudar para investigar, bueno, pues bienvenidos sean los americanos a Nerva. Pero incluso vosotros habéis dado oportunidad para aquella persona que es un poco reace a esto de echarse el cubo de agua por encima, de que no pasa nada, que lo importante es ese donativo. Es algo que no es obligatorio, lo del cubo de agua es, vamos a decir, anecdótico, simbólico, no todo el mundo tiene por qué echarse un cubo de agua si no quiere, pero lo que queremos es que venga y colabore. Bueno, y que le dais la camiseta para que el que se atreva a echárselo se pueda cambiar después, inmediatamente, ¿no? Bueno, sí, creo que Vázquez y yo vamos a ser los primeros, por lo que estoy viendo aquí la gente no se anima mucho, intentaremos hacerlo para que, bueno, para que salga todo bien y que la gente venga, apoye, colabore y podamos ayudar a estas personas enfermas. Oye, Alfonso, hace nada, semanas, hablando con, observando con el cura de nuestro municipio, precisamente para el comedor social de verano, nos comentaba el hecho de que las hermandades tendrían que dar un paso más allá y aparte de procesionar la imagen por las calles del municipio, había que demostrar que son algo más que hermandades en ese sentido, ¿no? Esta es una buena prueba para demostrar que vais más allá de eso. Es una buena prueba, te digo que, vamos a hablar de ciertos, de unos cuantos años atrás, cada hermandad tenía su parcela, cada hermandad hacía lo suyo, cada hermandad se dedicaba a sus cosas, no de hace mucho tiempo para acá, es verdad que nos hemos ido viendo con más asiduidad, nos hemos ido reuniendo para distintas cosas, incluso para las cosas de uno y de otro, y bueno, la verdad es que hay una sintonía entre las hermandades de Nerva muy importante, que no ha existido en tiempo, y que cada vez que hay una llamada de cualquier persona, cualquier cosa, con lo de Lidia, todo el mundo ha colaborado con lo de Lidia de una forma o de otra, la hermandad, y todos hemos estado presentes en esos actos, y esto pues es otra ocasión más para, es verdad, reunir y juntar, porque bueno, si en algo se caracterizan las hermandades de Nerva es que son, por decirlo de alguna forma, muy cristianas, es cierto, y son personas que están siempre dispuestas a colaborar en lo humano, en lo económico, en lo social, en lo de todo. Bueno, y terminamos como empezamos, diciendo que vosotros de esto sabéis un montón, vamos, porque quizás, espero que ninguna de las hermandades se me moleste, pero sois las más participativas del municipio, hay todo tipo de eventos organizados, hay todo tipo de... Intentamos de, bueno, de alguna forma, dinamizar, en principio, nuestro barrio, y como siempre contamos con el apoyo de, bueno, del resto del pueblo, pues la verdad es que no nos cansamos, porque cada vez que ideamos algo, que inventamos algo, siempre la gente responde, por eso yo creo que esto iba a ser un éxito, porque entrando en esta dinámica de asociaciones y de hermandades de historia, igual que la nuestra y las demás, yo creo que esto va a tener el éxito que se merece. Muy bien, Alfonso, venga, para adelante. Bueno, señor Gregorio, la hermandad de Santa Ana, presente, como ya tuvimos oportunidad de hacer en esa previa de este evento. ¿Cómo va funcionando la cosa, señor Gregorio? Pues muy bien, la cosa está funcionando muy bien, porque todas las asociaciones y hermandades están participando, y cuando hay tanta gente, pues todo se hace más fácil, más cómodo. Había previsiones de lluvia, habéis sido precavidos, habéis metido dentro, pero ya estoy viendo que estáis sacando las mesas fuera, porque todavía no llove. Dicen que vendrá, pero todavía no. Esta mañana salió más negro el cielo que la mar, pero mira, se ha ido despejando y está muy bueno, de momento hace calor y todo, y por eso estamos sacando las mesas fuera, que después tenemos que recoger, pues corriendo para adentro, y si no, como hay que mojarse de todas maneras, pues ya está. Bueno, ¿cómo os habéis organizado el evento? ¿Cada uno tiene una parcela ya designada? ¿De qué forma colaboráis vosotros desde Santa Ana? Pues mira, más o menos, los días previos a este día, pues hemos hecho varias reuniones y hemos organizado más o menos como lo que vamos a ir haciendo entre todos, ¿no? Algunos se han ido encargando de algunas cosas específicas, unos se han encargado de pedir la comida, otros de las bebidas y así, ¿no? Y hoy, pues ya lo que va a ser el día, pues habrá algunas personas destinadas a la cocina, otros a la barra, los tickets, y más o menos está organizado. Pero como somos tanta gente, gracias a Dios, pues te va a ser fácil de llevar. Que decía yo que qué bueno veros unidos, ¿no? A las cinco hermandades trabajando al unísono por una causa. Sí, yo muy contento porque la última vez que estuvimos juntos, si no recuerdo mal, fue cuando vino el obispo, que lo hicimos en lo del Pirulitos 81, y fue una convivencia muy bonita, que ahí ya dijimos de que teníamos que hacer más cositas así en todas las hermandades y asociaciones. Y no se ha hecho, pero porque ya sabemos que, sobre todo los meses de verano, son muy malos para nosotros porque es cuando más trabajo tenemos. Mira, ahora surgió esto, pues un día que, aparte de colaborar con una buena causa, pues volvemos a estar juntos y volvemos a incentivar las ganas de trabajar y de que somos, todos unidos, somos una piña. Hablaba, observando, no hace mucho de que las hermandades tendrían que trascender más allá del procesionar a sus imágenes por las calles de su barrio y esta es una muy buena prueba de eso. Yo creo que estamos dando muestras de cambio hace unos pocos años para acá, que ha cambiado lo que es el concepto de hermandad y asociación en Nerva a lo que era antes. Antes nos limitábamos a lo que tú dices, a sacar paso y a los cuatro días de fiesta, pero ya no, ya cada vez participamos en más cosas. Por ejemplo, cuando ahora en este evento, somos las asociaciones y las hermandades las que hacemos esto. En otros eventos que se organizan en el pueblo, que hay que poner barra, que hay que mover el día de la primavera, pues ya las asociaciones y las hermandades también se nos brindan la oportunidad de participar, se nos conoce más. Participamos con cosas del pueblo y yo creo que está cambiando, está cambiando para mejor, pienso yo. Muy bien, pues ojalá y os podamos ver en más ocasiones, así de juntos, todos al unísono, con esta y las causas que se presenten, porque para eso están las muestras de solidaridad y Nerva de eso sabe mucho. Nerva de solidaria lo está demostrando y lo sigue demostrando siempre, siempre que colabora con todo y en este caso, pues siempre que estamos las hermandades de las asociaciones unidas, pues parece ser que se llama todavía más gente, porque cada hermandad trae a su gente, pues entonces es mucho más bonito. Pues nada, enhorabuena por el trabajo y para adelante. Venga, muchas gracias a ustedes. Cuando quiera. Bueno, la medalla de la Virgen Miragosa no podía faltar a esta cita tampoco, Martina, ¿no? Hombre, por supuesto que no, y más una cosa tan grave, porque si se dijera hay algo que pueda frenar, pero es que no hay nada. Y si se puede colaborar y echar un granito, aunque sea un granito de arena, pues vamos para adelante. Da la importancia de recaudar, no solamente de tirarse el cubo de agua por encima, que es lo más llamativo, pero en el trasfondo está que hace falta dinero para investigar esto, ¿no? Por supuesto. Yo soy una que no me voy a mojar, pero si voy a colaborar, porque ya la tengo puesta. Sí, es lo importante. Oye, que cada día me da ver, Martín, y lo estoy comentando con el resto de representantes, a todas las hermandades al unísono caminar por un proyecto, por un objetivo, por una marca, ¿no? Pues sí, estamos, mira, estamos muy unidos, cada uno en su parcela, pero luego cuando hacemos falta estamos todos juntos. Además que lo estáis demostrando. Sí, sí, hombre, aquí estamos, para cuando nos llaman, aquí estamos. No, en el fondo también están las asociaciones religiosas y las demandades para eso, no solamente para procesionar sus imágenes por las calles del pueblo, ¿no?, sino para que trascienda y sea tangible con la gente del pueblo, ¿no? Mira, yo te puedo hablar de la nuestra. Nosotros no tenemos subvenciones, nosotros no tenemos couta, nada. Lo poquito que cogemos de las capillas, pero eso es para obras sociales, todo. Sí, 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 sí. Todo. Y qué poco trasciende eso, ¿no? Que no se da a conocer, no se le da a publicidad, pero ahí estáis. Ahí estamos, ahí estamos. Cuando nos necesitan nos llaman de asuntos sociales a Caritas y personas que nos necesitan y se les da y ya está. Sí, sí, sí. Y ahora mismo se hizo lo de la iglesia, ahí estuvimos. Ahora mismo esto, aquí estamos. Luego lo que cada hermandad hace, eso es por cuenta de ellas. Nosotros nos dicen muchas... Ustedes nos dais un refresco y les decimos no, porque el poquito que cogemos es para ayudar a los demás. Y qué importante, ¿no? Porque si no existiera esta solidaridad, tú me dirás a mí, por los malos momentos que se están pasando. Porque se están viviendo, pero malos. Y es una cierta salida para determinadas familias, ¿no? Sí, así es. Bueno, nada, que todo vaya bien. Gracias. Bueno, pues hablamos ahora con el representante de la hermandad de la Reina de Los Ángeles de Nerva, José Luis Cabeza, que había que estar aquí hoy, ¿no? Cómo no, cómo no, había que estar aquí entre la causa que es... La verdad que, como he comentado, yo no estoy acostumbrado a esto, porque siempre, por causa de trabajo y se nos puede venir el mal a más o menos. Pero bueno, muy contento de estar aquí, de colaborar con las hermandades, por supuesto, de ayudar en todo lo posible con la enfermedad esta que agarraza a tantas familias y a tanta gente. Y nada, que nada, y la verdad que ya aprovechamos, por supuesto, y echamos un día tan bueno como vamos a echar con toda la representación. La verdad que estoy asombrado con la gente, con el movimiento que hay y con las ganas que hay de ayudar y de echarse adelante. ¿Cómo colaboráis vosotros? ¿Arremando el hombro? ¿Diciendo aquí lo que haga falta? ¿Aquí estamos? Sí, 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 por supuesto. A mí en el momento que me avisaron hace unos días, pues nada, no lo dudé. Súper contento, desde ayer montando, trayendo cosas, hoy si hay que mojarse, pues nos mojamos por la causa, comeremos, beberemos y, por supuesto, hasta la última hora, hasta que haga lo que haga falta. Oye, una curiosidad, tú personalmente, ¿conocías el tema este de Lela? La verdad que no, la verdad que si te estoy sincero, no. Es poco conocido, es esto, bueno, se está dando la publicidad ahora con esto de los cubos de agua, aunque verdaderamente está el trasfondo de necesitar dinero para investigar, ¿no? Sí, 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 la verdad que lo estoy aprendiendo y esto hoy lo estoy conociendo ahora mismo. La verdad que era desconocido para mí y nada, y la verdad que, que nada, que yo lo que está en mi mano lo voy a hacer y apoyar, por supuesto, a todas las familias que tienen este problema y nada, y no solo hoy, sino todo el año, ¿no? Y todo, en fin, cuando haga falta. Estupendo. Para eso tienen que estar las hermandades, además de, para procesionar sus demás. Por supuesto, por supuesto, las hermandades, sí que es verdad que yo en el tiempo que llevo en esta junta de gobierno, yo aparte he tenido la suerte de moverme muchas hermandades, San Bartolomé, Gran Poder y todo, y de aquí para atrás he visto siempre mucha, 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 toda la gente a una, pero yo últimamente, estos últimos años veo que hay más, cada vez más, ¿no? Y la verdad que hay un grupo muy bien, muy fuerte. Estupendo, pues muchas gracias para adelante. Venga, nada, el FEDE. Bueno, pareja, ¿cómo ha ido eso? ¿Qué sensación? Invitamos al resto, invitamos. Una sensación, eso, una sensación muy fuerte, pero bueno, no es para tanto, no es para tanto. Muy agradable, invitamos al resto que pase, que se pasa un rato bueno, en ese momento te da un... Muy acompañado, estábamos muy acompañado, que es de lo que se trata, ¿no? Y además, por la causa, por la causa, sobre todo por la causa. ¿Estaba eso helado o frío? No, helado no, nos han respetado la edad, mire usted. No, porque preguntaba por lo del helado, porque dicen que la sensación que tiene una persona que padece el helado cuando le da un ataque es esa, ¿no? No, no, pero sí, sí, además, después al final te sientas bien hasta el agua, por eso eso, que decía que íbamos a mojarnos con la lluvia, pues nada. Bueno, había que estar aquí hoy, había que... Un poquito para adelante las cosas y de una manera de... el simulacro de lo que es que hay que hacer, eso es. Y que nos acompañe y que el día sea completo y que pasemos un buen día y por la causa... Pues ya puede llover porque estamos mojados, ¿eh? No, bueno, pareja. Gracias. Bueno, pues hablamos con el hermano mayor de la hermandad de Gran Poder, con José Borrallo, que como acaban de ver, está pingueando porque se acaba de tirar por encima el cubo. ¿Iba helado, Bebe? Bastante helado, diría yo. ¿Y cuál es la sensación que tiene uno? Porque yo creo que no lo he experimentado todavía, pero dicen que puede ser similar a uno de estos ataques que puede tener una persona que padezca esta enfermedad. ¿Cómo te has sentido tú cuando te han tirado eso por encima? El efecto del cubo viene un poco a transmitir lo que parece ser que padecen las personas que tienen, desgraciadamente, la enfermedad de la ELA. Hay que ver lo que se ha tenido que inventar alguien en Estados Unidos para recaudar fondos, que es verdaderamente lo importante, ¿no? El trasfondo es conseguir la recaudación suficiente como para seguir investigando, para paliar en la medida de lo posible las secuelas de esta enfermedad. Hombre, bendito invento, porque la verdad es que la solidaridad a nivel mundial y yo te hablo ya a nivel nacional, nosotros hemos estado en contacto con las distintas asociaciones que mueven el mundo este de la enfermedad y ya se han recaudado en España más de 600.000 euros. Entonces, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos y yo creo que en el BAC, en ese aspecto... ...en su día a todas las hermandades y pensamos que se podía hacer con respecto a esto y la verdad es que nos hemos involucrado todo, como puedes ver. Hay un montón de gente colaborando, todas y cada una de las hermandades y asociaciones del pueblo están participando de esta actividad. Y bueno, lo que esperemos es que se recauden los fondos necesarios para que de alguna manera podamos contribuir en dos aspectos. Uno, en la investigación y otro en la asistencia a los enfermos y a la familia, que es un aspecto muy importante también, porque las personas que pasan de enfermedades precisan de muchísima atención, además una atención especializada y la verdad es que se necesitan fondos para poder cubrir sus necesidades. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que se trata de la primera ocasión en la que van todas las hermandades al unísono por una causa. Llámese X, en este caso la lucha contra la verdad. Bueno, la connivencia existente en todas las hermandades y asociaciones del pueblo es evidente. Ya llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo cosas conjuntamente, pero esto digamos que ha sido el pistoletazo de salida. Esta ha sido la presentación oficial, digamos, de lo que es la coordinación y la colaboración que existe entre las distintas hermandades. Y no había ningún tipo de problema. Incluso las hermandades van a hacer sus propias aportaciones, como no podía ser de otra manera. Y bueno, lo que esperamos es que responda el pueblo y los vecinos de la comarca y participen de esta actividad y se ingresen algún dinero que pueda permitir paliar estos efectos. Bueno, y un ejemplo, una muestra de que estáis ahí no solamente para procesionar las imágenes el día de cada cual, ¿no? No por las calles del municipio, sino que el trabajo de la hermandad va mucho más allá, aunque en ocasiones no trascienda. Sí, 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 hombre, sin duda. La hermandad tiene dos vertientes fundamentales. Una, lo que es la profesión de la fe y la devoción que le tenemos a nuestras imágenes, cada uno a nuestra hermandad. Y por otro lado está el aspecto de la caridad y la solidaridad. Es algo que, te hablo desde mi hermandad, se fomenta sobremanera. Nosotros, raro es el mes que no colaboramos con algo, porque además entendemos que tiene que ser así. Los fondos que nosotros recogemos de la aportación de los hermanos y de las actividades que hacemos no solo repercuten en el desarrollo de nuestras propias actividades, sino que, de alguna manera, también se hacen donativos y aportaciones a distintos eventos como el que se está desarrollando hoy. Bueno, nada. Palante, Pepe. Muchas gracias, José. En los últimos meses, diferentes medios de comunicación muestran a deportistas y famosos echándose encima cubos de agua helada a imitación de lo ocurrido en Estados Unidos en una exitosa campaña para recaudar fondos para investigación de la esclerosis lateral amiostrófica, conocida como ELA, enfermedad mortal que ha afectado a un número significativo de futbolistas. Por ahora no existe ningún tratamiento probado contra la ELA. Sin embargo, el reciente descubrimiento de determinados factores de crecimiento neuronal y de agentes bloqueantes del glutamato se han mostrado prometedores en la detención de la progresión de la enfermedad, aunque no existe aún ningún fármaco que la cure.